Las revistas literarias casi por definición son efímeras. Sin embargo, hay una revista argentina, Sur, que ha sido realmente un milagro de supervivencia gracias a la personalidad dinámica y muy conocida de su directora, Victoria Ocampo. Está en Londres, ahora que se conmemoran los 35 años de Sur, y ha venido a nuestros estudios para conversar con nosotros. Victoria Ocampo, ¿qué propósitos la animaron al crear Sur hace 35 años? Bueno, se puede decir, los propósitos no fueron exclusivamente míos. La cosa empezó con un viaje del escritor norteamericano Waldo Frank, que vino a dar conferencias, y en esa época, Mayer, un muchacho muy joven, y traducía las conferencias que daba Frank. Y nos hicimos amigos los tres, y ellos dos empezaron a insistir en que era muy necesario una revista para los jóvenes en Argentina, y que yo era la persona indicada para hacerlo. Y yo pensaba que era la persona no indicada para hacerlo. Pero, total, me convencieron que era indispensable que lo hiciera, y así, en enero de 1931, salió el primer número de Sur que todavía marcha. En esta empresa que casi podríamos llamar Quijotesca, ¿cuáles fueron sus primeros colaboradores? Bueno, el principal fue Mallea, que era el inventor de esta, de esta invención terrible, que ha reventado al inventor, es decir, a mí, no al inventor. Bueno, trabajaba Mallea, trabajaba Borges, trabajaba Guillermo de Torre, María Rosa Oliver, y algunas gentes que no estaban precisamente en el comité nuestro, sino que había un comité extranjero muy importante. Ustedes, junto a las primeras ediciones de la revista, empezaron a publicar libros. ¿Cuáles fueron los primeros títulos? Pero los primeros libros que publicamos fueron todos ingleses. Todos ingleses. Fue Contrapunto, de Huxley, fue Ganguro, de D. H. Lawrence, Orlando y el cuarto propio, de Virginia Woolf, fue esa primera tanda, que fue la primera, han venido muchísimos autores ingleses. Creo que todo lo más importante que ha habido en Inglaterra, T. Lawrence, que traducido yo personalmente, el Troquel de Mint, que era una empresa así un poco alocada, porque era muy difícil traducirlo. ¿Puede decirme, Victorio Campo, cuáles son los planes actuales de publicación de Sur como revista y como editorial? Lo que es muy importante, por lo pronto, para nosotros es que se va a publicar un índice de todo lo que se ha publicado en Sur Editorial y en Sur Revista. Gracias. Gracias.